¡Muy buenos chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus. Atentos al bombazo informativo de Daniel Carande, uno de los colaboradores del programa de Jiménez Los Santos en la mañana de radio. Atentos porque lo que ha dicho justifica muchas cosas que han pasado con el alcalde de Chipiona, de cómo de repente cogía los micros, los medios, para decir auténticas lindezas de Rocío Carrasco, lo feliz que era, el cómo la reconocía y que llegó incluso a patinar diciendo que era la única hija de sangre de Rocío Jurado, cosa que luego pidió disculpas y no sé qué. Y luego se ha descubierto que tenía antecedentes este alcalde y que básicamente es un alcalde muy polémico porque anda por ahí sin mascarilla. Bueno, historias que están ahí y ha estado con corrupción al parecer y cosas por el estilo. Pero la cosa no es eso, la cosa está en que Daniel Carande ha dicho que si estaba tan contento con Rocío Carrasco, que si estaba tan feliz en esas declaraciones, es porque básicamente se ha llegado a un acuerdo con Rocío Carrasco para abrir el museo de su madre, de Rocío Jurado, ¿no? Para abrir ese museo necesitaban el beneplácito de Rocío Carrasco porque es la que tiene los derechos universales de imagen de Rocío Jurado y el acuerdo ha sido básicamente que le van a pagar 2.500 euros mensuales por hacer nada. Es decir, Rocío Carrasco va a cobrar 2.500 euros todos los meses gracias una vez más a su madre. Como siempre he dicho, todo lo que hace esta mujer es con el nombre, con la imagen de su madre. Por sí sola no sabe hacer nada. Yo lo que no entiendo es que si ahora mismo ya tiene 2.500 euros mensuales garantizados con esto, ¿a qué fin? Necesita hacer una segunda serie, una segunda temporada para enfadarse con toda su familia amenazándola, ¿no? Con muchas difamaciones viendo lo que ha hecho ya en la primera serie. No sé lo que vosotros pensáis, pero me parece tremendo. Y tengo que agradecer a Daniel Carande esta información porque me parece muy buena. Muy buena, sinceramente, porque nos dice mucho de cómo funciona el mundo de algunos alcaldes en concreto. Comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribirse y chao, chao. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!